Música Al hablar de la educación indígena en México, y en particular en el estado de Oaxaca, es necesario revisar los hechos históricos para comprender la compleja realidad que hoy viven los pueblos originarios. Con la invasión europea, se frenó el proceso sociocultural de los pueblos originarios ante la instrumentación de una política de dominio, segregación y transculturización, que se caracterizó por el sometimiento, la destrucción de sus estructuras político-administrativas, el saqueo de sus recursos naturales y la explotación. En esta etapa, la iglesia recurrió al estudio de las lenguas nativas para llevar a cabo su misión evangelizadora sin considerar el desarrollo educativo y lingüístico de los pueblos. Sentenciado a morir como todo hijo de su madre, se me ha llegado este temible plazo, ya por la mala configuración de mi pulmón y mi pecho, ya por lo mucho que he trabajado en la cabeza y con la pluma, o por todo junto, dejo mi cuerpo a la tierra, mientras las mejores sustancias se escalan en gases y pasean por toda la naturaleza. Dejo a los indios, en el mismo estado de civilización, libertad y felicidad a que los redujo la conquista, siendo lo más sensible la indiferencia con que los han visto los congresos, según se puede calcular por las pocas y no muy interesantes sesiones en que se ha tratado sobre ellos desde el primer congreso. Así escribió el capitán José Joaquín Fernández de Lizardi en 1827, mejor conocido como el pensador mexicano, quien en ese año hizo público en el periódico Tiempo de México un escrito titulado Testamento y Despedida. Las reflexiones del pensador mexicano sobre la situación que para entonces vivían los pueblos originarios en la naciente nación, por mucho tiempo caracterizaron la realidad nacional sobre el tema. Entretanto, la república debió ser restaurada por la invasión francesa y posteriormente la norteamericana, con pérdida de gran parte del territorio nacional. De la independencia a la revolución mexicana, las políticas educativas se orientaron hacia la incorporación de las culturas originarias mediante la castellanización, lo que se convirtió en el exterminio paulatino de las lenguas nativas en aras de homogenizar la cultura y la lengua de la sociedad mexicana. En el periodo post-revolucionario, las políticas sexenales del Estado mexicano para la educación indígena no han sido afortunadas por mantenerse fieles a los principios integracionistas, ajenos a las demandas de los pueblos originarios. La revolución mexicana trajo consigo nuevas expectativas de cambio social. Este movimiento social de 1910 se llevó a la crónica periodística en México Bárbaro, de John Kenneth Turner, y en el México Insurgente, de John Reed. En la literatura, La fiesta de las balas, de Martín Luis Guzmán, Los de abajo, y La nueva burguesía de Mariano Azuela, La rebelión de los colgados, de Bruno Traven, entre otros títulos de autores destacados. En las artes plásticas, los muralistas plasmaban el sentimiento nacionalista por los muros de los edificios públicos, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Juan O'Gorman, David Alfaro Siqueiros, así como los pintores de caballete como Frida Kahlo, Gerardo Murillo, Dr. Atle y Francisco Goitia. El censo de 1930 arrojó que en el México de entonces había 16.404.030 pobladores, equivalente a casi la población que habita en el Distrito Federal actualmente. Con la llegada del general Lázaro Cárdenas a la presidencia de la República en 1934, se promovieron cambios en el ámbito social y académico, enfocado a la educación, al fundar el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como la expropiación del petróleo ocurrida en 1938. Además, modificó la ley agraria, amplió la red de carreteras y permitió la entrada a los refugiados políticos de muchos países, entre ellos 40.000 refugiados españoles de la Guerra Civil. En el ámbito indígena, el 2 de enero de 1936, se anunció la creación del Departamento de Asuntos Indígenas, directamente relacionada con la oficina presidencial, con la finalidad de integrar a los individuos de cultura indígena en el conjunto de la población y con miras a la unificación nacional. En 1947, a casi dos años de finalizada la Segunda Guerra Mundial, la mujer mexicana logra el derecho a votar y ser votada. En 1939, se realizó el primer Congreso de Filología y Lingüística, cuya aportación fue la sugerencia del uso de la lengua materna en el proceso educativo. Sin embargo, esta propuesta no se concretó por carecer de una metodología educativa que propiciara su ejecución. En 1946, se funda la Dirección General de Asuntos Indígenas, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, la cual implementa la escuela rural sin tomar en cuenta a las lenguas nativas del país. Con el supuesto de mejorar la educación integral de los indígenas, en 1948 se crea el Instituto Nacional Indigenista. Tres años después, ese instituto propuso un modelo para la enseñanza de la educación primaria, contratando como instructores a jóvenes con estudios de primaria que denominó promotores del desarrollo. Por recomendación de la Sexta Asamblea del Consejo Nacional Técnico de la Educación, la Secretaría de Educación Pública fundó en 1964 el Servicio Nacional de Promotores Culturales y Maestros Bilingües. El México por revolucionario se caracterizó por los mensajes sexenales, tales como la Unidad Nacional de Manuel Ávila Camacho, la Reorganización Política de Miguel Alemán, Justicia para el Desarrollo de Adolfo Ruiz Cortines, Justicia Social de López Mateos, Arriba y Adelante, la solución somos todos, la familia pequeña vive mejor, etc. En el siglo XX, la década de los 70 se caracterizó por la tragedia del 68 y el surgimiento de grupos armados de la guerrilla urbana y campesina. Fue el periodo de los hippies, el rock y la psicodelia, la contracultura de José Agustín, Gustavo Sainz y Parménides García Saldaña. Por acuerdo presidencial, en 1971 se creó la Dirección General Extraescolar en el Medio Indígena. Con la misión de organizar, dirigir, administrar y vigilar la acción educativa en el medio indígena. Por decreto, en 1969 se crea el Instituto de Investigación e Integración Social del Estado de Oaxaca, el cual influirá en la política indigenista nacional al reforzar el proyecto integracionista. En la década de los 70s, la Secretaría de Educación Pública ordenó la desaparición de la Dirección General Extraescolar en el medio indígena, al incorporarla a la Coordinación General de Primarias. En esa misma década, se debate sobre la política de participación en donde se habla de etnodesarrollo y autogestión. Por decreto presidencial, el 11 de septiembre de 1978, se ordenó la creación de la actual Dirección General de Educación Indígena, a instancias de la Alianza Nacional de Profesionales Indígenas Bilingües, Asociación Civil, fundada en 1977, la cual influyó en la creación de la Dirección General de Educación Indígena Bilingüe Bicultural. En el caso particular del Estado de Oaxaca, en 1980, se inicia un movimiento democratizador de las instancias sindicales del Magisterio, dentro del cual destaca el papel del maestro bilingüe. Dicho movimiento estuvo precedido de una movilización indígena y campesina a lo largo y ancho del Estado, lo que obligó a las autoridades a realizar importantes reformas, tanto en la Constitución Local como en la Ley Estatal de Educación. Esta última, decretada en 1995. Las reformas por fin mencionan la presencia de las culturas vernáculas. Ante la demanda de organizaciones indígenas y docentes bilingües, se impulsó la formación de profesionales, cuyo propósito fuera conformar cuadros técnico-pedagógicos y lingüísticos. Por ello, se formaron dos generaciones en las licenciaturas en etnolingüística y en ciencias sociales. La primera se desarrolló en Pátzcuaro, Michoacán, entre 1979 y 1982, y en San Pablo a Petatitlán, Tlaxcala, entre 1984 y 1988. La segunda la instrumentó el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, de 1980 a 1983 y de 1985 a 1989. En 1982, la Dirección General de Educación Indígena y la Universidad Pedagógica Nacional acuerdan el proyecto de educación superior, creando la Licenciatura en Educación Indígena, dirigida a la formación de docentes bilingües, con la finalidad de crear cuadros medios con capacidad para planear, administrar e investigar.